¡Suscríbete al canal! ¡Oh, soy un clon, güey! Como la de Abre y la Bing, güey, y todo eso. ¡Ándale, güey! ¡Maldita sea, güey! ¿Cómo darme cuenta si eres tú, Skyshok? No se puede. Ya la tecnología ya avanzó a otro nivel. Dice que ya pueden falsificar tu voz y todo eso. Sí, güey. ¿El deepfake? Pero es que ahora, tú para acceder a tus cuentas y algunos bancos están utilizando identificación por voz en vez de clave, güey. Está peligroso. Ajá. Porque creo que yo para meterme a, no sé, Scotia Bank es algo así como, no, Scotia Bank, tu número seguro, no sé qué. O sea, tengo que decir esa frase. Y a, ah, sí, tiene acceso. Y tú, no mames. No, o sea, yo sé cuál es la frase, pero no la voy a decir porque me hackean. Me graban y me hackean. Ya está. Sí, en Santander, por ejemplo, cuando pasó lo de la tarjeta que no pasaba ahí en la carne. Ajá. Llamé y igual me tuve que meter así con mi voz. Ah, la trunca, la que no pagas. Esa. Exactamente. Sí, tuve que llamar y con la voz me la activaron y todo eso. Ay, güey. ¿Tienes más casos o me he hecho un caso? Te iba a contar, iba a contarle, compartir con el chat, con los chats. ¿Cuál? Que tengo, pues, a mí unos, hay muchos nombres, se les conoce por muchos nombres, pero, pues, es mi encargado, manager de botánica en mi empresa. Entonces, él es el que, mi proveedor, ¿no? Ok, ok. De la herbolaria. La persona amable, ¿no? El casi agrónomo. Así es, así es. El agrónomo sin título. Así es, mi amigo, el agropecuario. Pues, es un brother que tiene familia, o sea, tiene dos hijos, una hija, un niño, está casado. Ah, o sea, ya formaste vínculos emocionales. Es que es un güey que es fan, o sea, él no es uno de esos del organizado, digamos. Es un tipo que es amante de la botánica. Entonces, él se dedica a eso. Ok. Y él tiene su propia... Entonces... Su yumaño. Claro, es una persona así. Entonces, me platicó que, pues, él ha tenido muchos problemas antes, y ahora todavía con la drogadicción, pero él le mete a la coca. Entonces... Va a una escala más cabrona. Pero él sabe que está mal. O sea, él sabe que está haciéndose mal. Entonces, también es muy alcohólico. O sea, pero así de que se levanta borracho. O sea, cosas así. No le pega a la señora ni a los hijos, pero está borracho constantemente. O sea, tiene que ir a dejar a los niños a la escuela y ha ido borracho. Va a pedo. Sí, o sea, los recoge y los ha recogido borracho y va manejando borracho, güey, y no está bien. O sea, mal. Ok. Entonces, dice que se encontró, pues, entre todos los contactos en ese mundo de los amantes a la botánica, a un güey que le dicen el sapo. Y el sapo, claro, el sapo es un experto en sesiones con ayahuasca, con DMT, con dimetiltriptamina, que es el alucinógeno más potente que hay para el ser humano. Y es lo que tu cuerpo produce cuando te mueres. Entonces, tu cuerpo lo produce y es lo que algunos que han tenido la experiencia dicen que ven otro plano, que se sienten en otro nivel, o sea, que ven la luz, o sea, esas cosas, las produce un químico que produce tu cuerpo. Y entonces, se lo pueden fumar, se lo pueden beber, o sea, hay varias maneras. Y el güey, y esto, por ejemplo, lo usan en algunas clínicas en Estados Unidos para tratar, si lo buscan en Google, esto es verídico, usan el DMT para tratar a los que son adictos a la heroína. A ver, déjame lo busco aquí rápido. ¿Para tratar de quitarle la necesidad? Sí. ¿O los apendejan? Pácilmente para que estén más apendejados con otra cosa. No, no, o sea, la han utilizado para, aquí está, dice, puede, es que ayuda con los efectos, cuando tú estás dejando la heroína, hay muchos efectos secundarios, o sea, es tan adictivo, que yo, por ejemplo, tuve un familiar que fue adicto a la heroína y, o sea, se rascaba los brazos todo el tiempo, o sea, no comía, perdió muchísimo peso. Es muy difícil dejarlo. Sí, claro. Entonces lo utilizan para superar el, aquí está un artículo en el Atlantic, para superar esa fase, o sea, no te lo quita de putazo, sino que te ayuda con la ansiedad, con la adicción, digamos. Con el síndrome de abstinencia. Entonces. De que, de hecho, es lo peligroso. Entonces, el proceso lo más difícil es eso. No es tanto dejarle decir ya, ¿no? Sino la abstinencia es lo que... Te puedes morir. Sí, te puedes morir. Te puedes morir. Entonces ayuda en esos casos. Y este brother decidió ir con el famosísimo sapo para ver si encontraba algo por ahí que lo ayudara a dejar sus adicciones actuales. El alcohol y la coca. Entonces. Verga de grasa, por lo menos. El vato, el otro día lo vi. Me lo encontré. No, me lo encontré. Trajo ahí un servicio. Sí, me gracias, perro. Trajo ahí una carga, ¿no? Que necesitábamos para el negocio. Entonces el güey lo me contó. Le dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Porque me había invitado, me había dicho de que si quería ir yo a la sesión. Pero dije, no, mano. Está muy, no sé, güey. Me dio culo, la verdad. Me dio culo. Es otro pedo. Ajá. Pero le dije, platícame qué show. Entonces ya vino y me dijo, me confesó algo muy personal, que fue que hace varios años que murió su mamá y que él como que, pues en su manera de reaccionar, dijo, pues me voy a ahogar mis penas, ¿no? Y de que se murió mi mamá. Entonces se dedicó al alcohol, se tiró al alcohol. Y por ende terminó en la coca para aguantar las pedas y todo eso. Sí, la fiesta. Entonces él creyó que de esa manera iba a superar la pérdida de su madre. Entonces dice que llegó con este vato y le empezó a platicar eso. Le contó sobre su mamá. Le dijo que él se sentía, pues de alguna manera, como que no ha cerrado ese capítulo en su vida y todo eso. Y que mientras le contaba al vato, me dice sobrio, estando sobrio, platicándole al sapo, su historia de su mamá, que empezó a llorar. O sea, se puso a llorar así como 15 minutos llorando, llorando. O sea, el vato lo abrazó, o sea, tuvieron así como un momento... Un momento cercano entre ellos. Sí, un momento cercano. Hola, verga. Ajá, entonces que estuvo llorando y ya, cuando se secó las lágrimas, le digo, pues vas, puto, a fumarle, güey, que eso viniste. Y órale. Y dice que le pidió varios requisitos. El sapo antes, una semana antes de la sesión, no se podía, no podía eyacular. Una semana antes de la sesión, no podía eyacular. No te la podrías chaquetear. No, ni coger con su señora nada. Y me dijo que la señora lo troleaba, ¿no? Están bien cargados. Huevos pesados. Y tenía que ir en ayunas también. Tenía que ir en ayunas a la sesión y no podía comer carnes rojas, o sea, no podía comer cierto tipo de alimento la semana anterior a la sesión. Ayala, bebé, ¿y por qué tanto pedo, güey? Porque eso dijo el experto, güey, ¿tú eres el experto? No, 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 güey. Entonces, eso dijo el vato. No, pues no sé, o sea, porque eso se lo pidió el otro brother, el sapo, el famosísimo sapo. y pues ya, o sea, el güey no comió ciertas carnes, no comió azúcares, no comió un montón de cosas. Fue casi, casi vegano, porque ni leche, ni huevos, o sea, nada de que viniera de un cadáver, dijo, que no puede tener ningún cadáver encima. Eso fue la razón que me dio, o sea, que no puede tener ningún cadáver encima antes de la sesión. Entonces, ya terminó de llorar. O aceite que viene de animal, o vegetal, o nada, güey, y nada, no puede tener ningún cadáver. No sé, güey, si es, no le digas, o igual y se tiltea. O igual y se chingó acá con un aceitito, no sé, güey. Pero, o sea, el vato dice que se tiró al piso, se abrió de brazos, se abrió de piernas, y con uno de esos cuernos de... Ajá. Los cuernos grandes se le empezaron a hacer en los huevos. Wum, 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 y el vato se fuma, o sea, dice que le iban diciendo más, 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 no, menos, o sea, como que le iban guiando de cuánto tenía que jalarle. Ajá. Y que le empiezan a tirar así con el cuerno, wum, 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 en los huevos. Dice que el vato sale disparado, o sea, siente que sale disparado de su cuerpo, o sea, como que se separa de su cuerpo, tenía mucho miedo, dice que tenía muchísimo miedo. Ajá. Y dice, es tal cual como morirse. Eso es lo que me dijo. Es tal cual como morirse, o sea, sientes que ya no estás aquí, que te sales de tu cuerpo, que te vas a otro, al universo, wey, te metes al universo. Ajá. Y dice que empezó a ver líneas perfectas, figuras geométricas perfectas, o sea, estaba en un ambiente de perfección, de paz, de luz, y que de pronto empezó a sentir a su mamá. O sea, sintió la presencia de su mamá, con él, no la vio, no le escuchó su voz, no la sintió, no la, o sea, no la tocó ni nada, sino que, o sea, como cuando sabes que hay alguien a un lado tuyo, o sea, aquí está este wey, o sea, como que sentía que ahí con él estaba su mamá, y que lo que, lo que sintió, porque dice que no escuchó voces, lo que sintió es que su mamá estaba como decepcionado de él, o sea, como que estaba decepcionada su mamá de él. Por la vida que llevaba. Por la vida que llevaba. Entonces, como que empezó a sentir muchísima pena, o sea, se empezó a sentir súper apenado, de cómo le estaba fallando a su mamá, y dice que para él habían pasado tres horas, pero en realidad fueron diez minutos nada más del trip, y se regresó, o sea, siente que se regresó de azotón a su cuerpo, y se empezó a vomitar bien, cabrón, por todo el piso, y en eso terminó su experiencia, o sea, se sintió pendejo un rato más, seguía viendo luces, seguía viendo algunas cosas, pero hasta ahí quedó, o sea, eso fue como que lo más impactante de su sesión, se fue a su playa, ¿no? de Death Stranding. Ándale, se fue a su playa de Death Stranding, terminó, o sea, el güey se hizo un viaje, y dice que al día siguiente le dijo el vato, el experto, el sapo, que se fueran a echar unos hongos. A la vera, después de la loquera, síguele al día siguiente, güey. Sí, le dice, vamos a echarnos unos hongos, porque, y fíjate la lógica, no creas que esto es así, por drogadictos, Si no, no, ni de pedazo, también, porque. No, 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 le dice el sapo, no güey, es que, eh, te tienes que echar unos hongos conmigo mañana, porque hoy, con el DMT, te conectaste al universo, y necesitamos con los hongos, reconectarte a la tierra. Entonces, para que te reconectes con la tierra, unos hongos mañana, y se fueron ahí al bosque, güey, se echaron esos pinches hongos. Qué grandes. Eso, eso estuvo impactante, no sé, güey, o sea, el vato me dijo, no, rífate para la siguiente, no sé, la verdad, no, no, no tengo mis dudas. Está con madre ese, ese güey debería venderte tours, cabrón, te tienes todo el viaje completo, güey, deberíamos de vender tours, a todos los que les interesó, que están escuchando, güey, si se rifan, a casi como era Disney, pero mejor. Yo la neta pagaría nomás, por ver ese pedo del cuerno, en los huevos de un güey, no me lo explico. Para la vibración, no, dice que se vino todo el cuerpo, dice que no sabía si para eso, cuando me lo estaba contando, pensé que me iba a decir que se vino, en algún momento, o sea, como que se salió, no sé, güey, sí, pero no sé para qué es que no te vinieras, pero pues eso es lo que le pidieron. Pinche rape de los espermas, ¿no? Ahí adentro de los huevillos, o sea, no, 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 no me lo imaginé, me lo imaginé en la sesión, pero, verga, güey, yo creo que debe haber estado muy pinche esotérico. ¿Y tú irías a una madre de esas? O sea, en algún momento. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, es una experiencia más, güey. ¿Voy mañana, perro de ese cariño? No, de hecho, ya tengo mi cita, con el sapo, un saludo, luego les paso el whatsapp, para que se pongan de acuerdo. No, no, pero yo creo que sí, o sea, si hubiera una chance, igual y no ahorita, o sea, porque no sé, no, no, o sea, no sé qué es lo que yo buscaría, digamos, eso es una buena pregunta, o sea, ese güey tenía algo ahí que tenía que sacar de su sistema, digamos, lo de su mamá, todo eso. Ah, y me dijo con orgullo, eso sí hay que celebrarlo, que lleva ya mes y medio sobrio, güey, mes y medio sobrio, después de la sesión, va a tener otra, ya está programada, eso sí, y lleva mes y medio sobrio, eso es lo que me dijo, yo lo vi sobrio. Después de la sesión sí cambió. Sí, 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 y mientras me lo contaba, lo que sí vi es que el güey se puso chinito, o sea, el güey de los brazos se puso chinito cuando me lo contó, entonces no creo que haya sido puro pedo, yo creo que sí, eso de su mamá sí le pegó duro, y como que agarró la onda de que ya tiene familia, güey, ya no es un güey que puede, está jovencito y puede irse de fiesta todos los días, entonces eso sí lo agarró. Yo igual tengo amigos que cambiaron, o sea, que supuestamente después de un pinche trip acá medio loco con peyote, que sí cambiaron, güey, sí te cambia un chingo la actitud, la vida, lo ves todo diferente, y dices a la verga, güey. Como que te serenas, ¿no? Con una cosa de esas. Yo fíjate que nunca le he hecho así a onos, este, o sea, no sé, y mucha gente sí dice que siente como que la vibración de los árboles y la conexión. Digo, ¿estás de acuerdo que esa madre la hacen desde el inicio de los tiempos? El ser humano siempre ha sido, siempre ha sido drogo, realmente. Sí, sí, pues es lo que decías hace rato de los animales, pues esto también, o sea, es tabú recientemente, ¿no? O sea, toda la vida del ser humano. Dicen, por ejemplo, que las historias así del hombre lobo, de esas historias de terror europeas que salieron, era porque en el trigo se les llenaba de hongo, o sea, no tenían los mismos procesos que hoy, y el trigo que consumían tenía cierto hongo que los tenía medio alucinados, entonces salían a la calle, veían hombres lobo por todos lados, güey, entonces hacían ese tipo de historias, vampiros y la chingada. O sea, que eso afectó, digamos, en la cultura de, pues los autores y eso en Europa medieval. Dice Master Clone, dice, yo sí le he hecho y los hongos es una cosa que te hace apreciar mucho más los sentidos, colores y todo es muy bello. Verga, o sea, que es muy poético, todo el pedo, o sea, no está sano, güey, no está tan nutritivo. güey, así no mames, una pinche dieta basada, ¿no? No, ¿qué hago? Desayunando cereal, ¿no? Me debería echar unos sándwichitos de hongo. ¿Sabes que así se lo comen? ¿En sándwich? ¿En sándwich? No, no tengo idea, güey, ¿cómo se meten los pinches? En sándwich con crema de cacahuate. Se echan así los hongos con la crema de cacahuate. ¿Pero saben muy culeros o qué? Pues a tierra, güey. Ah, digo, no sé, nunca he consumido hongos. No, en serio, nunca he tomado hongos. Ya caíste, perro. Puta madre. Maldita. Mamá, no me creas las cosas. Es el espectáculo, mami. Ni dos segundos tardó. Pues a tierra, güey. Besito, mamá. No es cierto eso, ¿eh? No, pues tú dices, ah, no, pensé que era un champiñón normal, pues sigue siendo hongos, ¿no? No, este no era el hongo, cremini. Verga. Ah, su madre. La historia de Drácula, sí, la conocemos, tal cual, el pinche, este, este vato sanguinario, que dejaba a sus, a sus enemigos en pinches picas ahí las cabezas así puestas. Fíjate que investigando para lo de hoy, vi un par de casos así, pero esos eran ya más como de gente loca, güey, o sea, que había una señora en Nueva Orleans que tenía esclavos, o sea, en la época de, y que los torturaba en el ático, y que los mataba, los tiraba encima del edificio, o sea, como que era muy brutal. Hay un tour muy verga, que yo me quiero aventar en, en Nueva Orleans, porque en determinado momento pensamos ir, este, hacer un viaje así, un road trip, este, pero en Nueva Orleans no hay nada para niños, güey, pues íbamos a ir con la familia, y pues no, no pudimos. no, al Mardi Gras, no hay tus hijos. No, es que el pez Mardi Gras es, ok, está el de género de Mardi Gras, pero bueno, es una temporada, güey, pero estos güeyes tienen unos tours de noche, que son los tours nocturnos, o los tours del diablo, los tours de los vampiros, y te llevan. De todas las casas embrujadas. Te llevan así en Nueva Orleans por toda esa cultura, güey, porque esa cultura está muy fuerte, lo del voodoo, güey, los pinches vampiros. Ah, sí, sí, porque hay mucha influencia ahí caribeña, ¿no? Ajá, y ahí te van llevando, y lees, obviamente metes a TripAdvisor y te recomiendan ahí cuáles tours son, o sea, hay unos que hasta te ponen a tomar sangre, o a que tú des tu sangre para que se la tomen, güey, otros güey. No, con los cultos de vampiros, ¿no? Hay unos cultos de vampiros ahí. Sí, 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 bien, bien loco, güey, pero, pero pues te llevan así a varios lugares que son acá, embrujadillos y cosas, estaría, está chido ese pedo, yo creo que algún día, algún día me levantaré con mi esposa esa madre, güey, y si no quiere, pues invito a alguien menos culo, pero sí. Al de Salem, güey, no irías a lo de Salem, donde estaban las brujas y las cosas embrujadas. güey, claro, güey, la verdad. No, yo como que ya te vas, güey, dicen ahí. No, no, no me gusta. Y ya te vas de vacación. Es un plan, ya les dije que este año no. ¿En 2020 no sales de vacaciones? No, este año, o sea, 2019. No me limites, escasio, por favor. O sea, este año ya no vas a salir de vacaciones. No, ya no, güey, no, cero. ¿Qué vas a hacer para Navidad y año nuevo? Quedarme aquí. No, no sé, con la familia de mi esposa, MX. Quiero, hay que, hay que ahorrar, escasio, que hay que ahorrar, güey. Sí, 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 no, sí. Para la camioneta de Tesla, ¿no? Para la camioneta de Tesla, exactamente, güey, y aparte el 14 tengo, tengo que pagar cierta posada, la que ya sacas de tus boletos, ¿no? Estoy en la duda de si el 13 o el 14, porque no sé qué tanta gente va a ir, güey, no sé, o sea, qué tanta gente va a ir el 13, güey, entonces no sé si te vas a dar. No, no, tú tranquilo, güey, tú tranquilo, güey. Sí, tú tranquilo, lo saco para el 13, entonces. Así es. Pues bueno, vamos a lo de el piche, lo del templo del pueblo, güey. Esa madre es increíble. A ver, ese pedo, aquí me lo mandaste, ¿no? Sí, güey. El famosísimo templo del pueblo, gente, es una, es una de las, es la secta más famosa de suicidio colectivo que existe, güey. Bueno, que existió. Dicen, Johnston Guyana, el 18 de novembro del 1913. Johnston. Sí, 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 Johnston. Se produjo el suicidio masivo de los seguidores de la secta del Templo del Pueblo y de su líder Jim Jones. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50 y liderada por un llamativo personaje que pasaría del anonimato a las portadas de los periódicos y a las listas de las agencias de inteligencia estadounidenses Jim Jones. Este admirador de Jesucristo y Lenin pasó muchos años intentando recaudar dinero para poder fundar su propia iglesia, y para ello se dedicó a las más variadas actividades entre las que destaca la venta de monos puerta por puerta. No mames. Aquí lo locochón es cuando te dicen, oye güey, que los del palo mayombe, que los de este, no sé, güey, los que adoran a la muerte, los de la santa muerte y así, no mames, o sea, te da miedo nada más de pensar en demonios y cosas así, pero no mames, a estos hijueputas, se supone que se les aparecía Cristo, güey, o la Virgen, y se acababan matando todos a la verga, así los otros que adoran al diablo y la chingada, esos güeyes no se matan, esos güeyes ahí siguen como si nada, o sea, qué pedo, son los del palo mayombe. Se supone que se iban a matar para ir con Dios básicamente. Ajá. Son una cosa de esas. Sí, güey, aquí es este, a ver, donde le leo, perdón, desde que comenzó defendiendo unos principios cristianos, la organización de Jones se acercaba más a una comuna socialista, en la que se produjo curiosamente una integración racial. El discurso del libro emanaba tal atractivo que fascinaba a los potenciales adeptos. Estos pasaban por una frase, una fase de la tat que se convertía en idolatría, hasta derivar en un fanatismo radical. El poder que había adquirido se vio reflejado en una paranoia en la que Jones veía enemigos por todas partes, incluso se iba a afirmar en 1967, habría una hecatombe nuclear que destruiría al planeta. ¿Cuándo fue lo de Chernobyl? ¿6-9? En los ochentas, ¿no? Ah, no, fue en los ochentas, es cierto, no, nada que ver, ok. Y no hay otro accidente. No, o sea, ese era el, como que el bait que les decía, que iba a haber una, o sea, de todos modos, nos vamos a morir gente, si nos suicidamos, vamos a ver a Dios. Una cosa de esas. Dices, esta manía precursor hizo que Sintiánese vigilado por el gobierno estadounidense, decidiera trasladar la secta del templo del pueblo desde California a un remoto lugar de Guyana, país en el noreste de América del Sur para evitar el acoso de la CIA y el gobierno. En esta granja de más de 100 hectáreas en plena selva sudamericana fue donde Jim Jones creó su proyecto agrícola del templo del pueblo, que bautizó con el nombre Johnstown en su propio honor. La popularidad de Jones, que llegó a financiar programas médicos y ayuda social a través de su iglesia, había crecido enormemente de sus orígenes y en 1978 había en Johnstown más de 900 personas. El peor es que muchos de estos güeyes siempre ayudan, o sea, hacen su cagadera y tienen sus pedos raros, pero la mayoría meten ayuda a beneficiencia, o sea, ayudan, no sé, a niños sin padre. Es que es lo que te digo, güey, o sea, lo que decía al principio, que son casi, casi básicamente comunistas, o sea, viven en grupos, o sea, se ayudan entre todos. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo un video, que lo puedes ver en YouTube, de Johnstown, y ves que es mucha gente, y es mucha gente que está viviendo ahí gratis, o sea, no tienen que preocuparse por si van a comer mañana, si va a haber trabajo o no, porque entre todos se ayudan. Entonces, como hay, ese es el atractivo, no es que todos están locos y se quieren matar, o sea, los atraen con esto, con una vida en un lugar donde tal vez no hay mucha esperanza, o sea, están en un área muy pobre, y se aprovechan de todo eso, de la necesidad de la gente, para hacer sus mamadas, y pues es un güey loco, que consiguió que la gente le hiciera caso. Sí, ahí está, ahí está el documental, en lugares no oficiales de YouTube, si lo quieren ver, este, pero bueno, dice más de 900 muertos, es el suicidio más grande en masa que ha existido. Más de 900 muertos, o sea, y la foto, hay una foto, ¿no? muy famosa, en donde están todos ya tirados, todos ya tirados, güey. Sí, es mucha la gente que se suicidó, o sea, creo que les dan, les dieron una bebida, ¿no? Un, como un Kool-Aid. Creo que era vodka, una bebida así. Vodka con cianuro y otra mamada. Ajá, pero tenían, tenía veneno. Ajá. Aquí dice, es probable que Ian Jones fuera consciente de las consecuencias que acargarían sus actos, por lo que reunió a todos los seguidores en el pabellón principal de Jonestown para realizar otro simulacro de Noche Blanca. 913 personas, entre 276 niños murieron esa noche al ingerir un zumo de frutas mezclado con cianuro, ah, no era cianuro, en lo que, no, entonces el del vodka son otros güeyes, en lo que los medios de la época llamaron el mayor suicidio colectivo de la historia. Creaciones halladas posteriormente apuntan a que muchos miembros no estaban conformes con la idea del suicidio y que o bien fueron obligados o se disparó contra aquellos que se negaron a ingerir el veneno. G. Jones, el líder de la secta fue encontrado muerto sobre su trono entre dos cuerpos y con un disparo en la cabeza. Se desconocía si la heredad fue infligida por él mismo o si ordenó a alguien que lo matara, güey. Para no tomarse el veneno, dijo, esa mamá está de culo. Dicen, no, 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 Echame una palita. Es uno de esos ejemplos donde no, no supiste que hace, hay ciertos como récords históricos de que una vez en un pueblo la gente bailó hasta que se murieron. O sea, de que siempre pasa una, una locura de estas. Ese es un caso más reciente de una locura colectiva, güey, con, con esta raza, pero al final, o sea, muchos no querían, o sea, estaban siendo obligados, pero seguro había uno que otro que decía, güey, vamos a ir a ver a Dios, alguna cosa de esas. O sea, son 900 personas, güey, cómo vas a manejar, o sales corriendo, güey, ya está. O sea, si no quisieras tomarte la vida. ¿Tú crees que nosotros tengamos ese poder, güey? De hacer que la gente se suicida en masa. ¿Tú crees que el Rubius lo tenga? Que Dross lo tenga. Yo creo que, que lo que pueden hacer es, alguna cosa como lo que dijimos de Atín, ¿te acuerdas? El Atín, el de, el Paladín. Ese güey tiene ahí su casita, que vive como con ocho personas, güey, y son todos sus, sus seguidores. Y, pues no, o sea, se supone que ahí cogen entre todos, y cosas de esas. Entonces, no sé, güey, yo creo que sí, sí, si llevas las cosas ahí, seguro. Obviamente no te seguirían 5,000 personas, 10,000 personas. Sí, no, ya serían. ¿Unos 20? ¿Unos 50? O sea, así la gente que está más, más de que, güey, no sé qué voy a hacer con mi vida, esta es una oportunidad. Yo creo que sí les sonaría. O sea, si les dices, vámonos a un rancho, y vamos a vivir 40 de, de mis subs, conmigo, y vengan todos. O sea, yo creo que sí. Sí, agarras y dices, no, pues yo voy a poner dinero, gente, vamos para acá, vamos a trabajar, y ahora tú haces esto, tú haces lo otro, agarras la peda, y hay poco a poco que te sigan viendo como líder, hasta que gente, la verdad, yo hice esto por esto, güey, me habló unos extraterrestres, güey. Y, y, obviamente, computadoras, internet para todos, a quien quiera jugar. chingos de videojuegos por todos lados, güey. Sí, videojuegos, videojuegos, pero siempre y cuando no se descuide el trabajo, güey, la labor para sobrevivir. Claro. Eso sí. No, una de esas, claro que se arma, güey, yo creo que sí. Sin pedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque una comunidad pequeña sí puede sobrevivir, o sea, o sea, güey, está trabajando la agricultura, ganado, no sé, güey, que laven la ropa cosechando. No, y en una de esas, hasta los que siguen son millonarios o algo, nos mantienen a todos, güey, comemos carne todos los días. Sí se arma, Porque lo que hacen en eso, ¿viste ya el que te recomendé la vez pasada, el de Wild Wild Country? Ah, no, güey, no lo vi, güey. Tienes que ver Wild Wild Country, ahí, o sea, la secta que tenía el brother este, era de, o sea, como estaba hasta la India, los que se enteraban de su secta, eran usualmente jóvenes con el dinero para hacer el viaje hasta India, y quedarse ahí un mes, o sea, era la raza que tenía dinero. Entonces, como tenían dinero y educación, empezaron a ver las leyes de Estados Unidos, y decidieron construir una, un pueblito, utilizando ahí un loophole en las leyes gringas, ganaron ahí, se registraron como pueblo, ganaron el voto, porque eran como 100, o sea, eran como 100, 200 personas, entonces, armaron su propio pueblo, con sus propios fondos y todo, porque todos tenían dinero. Así de raza, nos vamos a la isla. Entre todos la compramos, güey, todos juntamos nuestro dinerito, nos compramos una isla, y ahí vivimos bien. Pues quieras o no, a ver, güey, la de, no sé, una isla austerona, gente, para que vean unos 400. Para mí que tú te quieres comprar una pinche isla, güey, dinos ya, güey, es tu sueño comprarte una isla, Dios, me dices mucho de las islas, todo el tiempo, ¿quieres una isla? La parte, papá. Qué verga, güey. Te compramos una isla en Navidad, güey, ¿cuál es el pedo? Mira, aquí hay, no mames, está bien fácil, o sea, aquí hay 7500 de tres personas, y cada quien da 52 dólares, raza, nos compramos la isla entre todos, güey. Si cada uno da 52 dólares, es cierto. Nos compramos la isla entre todos, güey. güey, o sea. Fíjate qué sencillo es, eh, qué fácil, qué fácil. Denos su dinero nada más. Qué sencillo. Tienen que apositar este número de cuenta. Isla esotérica. Y vamos a sembrar ahí 420, y lo vamos a exportar, vamos a hacer un exportador, para todo el mundo. De eso vamos a vivir, como en el trópico. Lo que yo, yo pensé, yo la verdad pensé que para estas alturas, de YouTube, ya iban a haber salido, algunos güeyes con sobredosis, o con cosas así más locas, güey, y todavía no salen, ¿verdad? ¿A poco todos los influencers? Oh, eso sí está bien 420, esa es la parte 420 del. La parte 420, güey. Yo creo que sí hay, ¿no? Yo creo que sí habrá alguno, o varios. Sí. Pues yo sí conozco varios. que le meten así a drogas, y fiesta, cabrón. Pero no salen, o sea, se mantiene todo muy hermético. Sí. Sí, yo creo que hay ahí varios videos porno. Eso es lo que me sorprende, por ejemplo. Yo creo que por ahí hay, hay contenido. Uh, ¿qué es? Para mí que hay contenido de todos lados, pero no salen, yo creo que, yo creo que es por el ambiente de comunidad, no, no sé, güey. como que a nadie le importa, tal vez. O sea, no, no crees que tenga tanto impacto. O sea, yo creo que es algo que se pierde. Se hace show al principio, y ya después, pues, pues, por ejemplo, lo de Kylie, lo que pasó hace poco, pues realmente yo veo que ya se perdió, güey. Sí. Sí, se apagó. O sea, se menciona. Se menciona. Es cuando hay algo de alguna guitarra, ¿no? ¿Sabes? Ajá. No, pero lo último, lo del abuso, no sé qué, que al final, la drogaron y ese pedo. Yo pensé que el otro. No, pero bueno, también el de la guitarra, o sea, es como que, o sea, sí se acuerdan, pero es como que ya pasó a segundo plano, güey. Ah, no, ah, te andas guardando, te andas guardando la lechita en los huevos, ¿verdad? Para las sesiones, cancha, ¿o qué? Yo pensé que el otro. No, no, pero es cierto que sí se, no pasó nada, nunca pasó nada. De hecho, estaba platicando eso, o sea, como que con lo de Me Too, en Estados Unidos sí tuvo mucho impacto, el vato este, el Weinstein, fue a la cárcel, o no fue a la cárcel, creo que no, no sé, pero está en juicio. Y, y acá nada, ¿no? O sea, como que salieron un par, no fue, una de las actrices famosas dijo, ¿no? Así de que este vato me había acosado, y nunca pasó nada. Sí, ¿no? O sea, como que un productor le había acosado y no sé qué. Y ya, o sea, aquí no tuvo mucho impacto. Yo creo que es eso. O sea, como que, igual, ¿sabes qué me pasó? En mi caso personal, no sean así, no sean ojetes. ¿Quién abusó de ti, Sky? No, en mi reacción a lo de Kaeli, porque lo vi, y, y ya, o sea, en la guitarra, ya pasamos al otro. No, 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 el, el, lo del, que le habían echado la culpa a Yao Cabrera, ¿no? Ajá. O sea, yo no sabía nada de eso, o sea, no, no estoy muy enterado, entonces leí, y veo, y ya le doy click y digo, ¿a quién será este Yao Cabrera, ¿no? Y me meto ahí a su, su contenido y todo eso, su Instagram, su, su Twitter, y no, no está bien, porque obviamente no se justifica, y qué mal que le hicieron eso, eh, pero digo, verga, si te juntas con este brother, no creo que termine, eh, muy bien. Sí, bien la situación, no se ve un güey así como que muy. Sí, no, o sea, si me dicen, este brother me dejó abandonado para que me toquetearan unos güeyes, digo, sí, o sea, sí lo creo, no, qué mal que eso es discriminatorio, ¿no? Por el look de la gente, no juzguen, está mal, pero yo digo, sí, o sea, sí, eso pasaría. O sea, si me dice, si es mi amiga y me dice, voy a esta fiesta con este brother, yo le digo, güey, ten cuidado, ¿no? O sea, no mames, no le diría, ah, chingón, vas a estar safe, no sé, o sea, pero esa es la impresión que a mí me da, y no sé por qué le perdió hilo a la gente, o por qué no pasó nada, y el brother hasta subió videos, ¿no? Como burlándose del tema. Sí, güey. Y no pasó nada. Pero ahí YouTube no tendría que meter mano. No, güey, porque en esos pedos hasta que no hay una denuncia legal, o sea, a Cali lo saca y sirve para que la gente se entere, pero pues no sirve de nada. Es como el otro día estaba hablando con el, ah, pues cuando estábamos en la, que fuimos a lo de Call of Duty, que estaba hablando con el, con el Gamer Witch, o el de Gears, me decía, es que me tiene hasta la madre, porque está con este pinche escándalo, supuestamente la pedofilia de lo de Gears y la verga, yo no tengo nada que ver, y yo nomás por ser amigo de uno estoy embarrado, y le digo, güey, digo, pero es una mamada, o sea, que estén hablando de ustedes y que digan, o sea, para mí es fácil hacer un pinche video y a lo mejor decir, no mames, es que Tuntumi Delta tiene una pinche secta, güey, donde esos güeyes se cogen a todos los repartidores que lleguen a su casa, güey, entran el de Amazon y lo violan, entran el de HL y también lo violan, qué pedo, pero pues mientras no haya una circunstancia legal, todo se queda en palabras. Sí, y no podrías actuar si no hay algo legal. y no puedes actuar, de hecho la persona difamada es la que tiene derecho, pues la réplica y decir, hey, este puto me está, porque ya en redes se puede, si tú difamas a alguien en redes ya le puedes dar una asustadona, entonces en vez de estar llorando en video, la da la ciña, ajá, en vez de aplicar la da la ciña y el quejarte y el mar el chisme y la verga, ve y levanta una pinche denuncia como debe de ser, que hasta eso, Dallas en su pedo lo hace bien, ¿no? porque ese vato estaba y denuncia y hace todo su desvergue. Sí, por eso decía, no, yo creo que igual es difícil porque acá, o sea, si, si es uno de esos casos, ¿de dónde es el vato este? El llave cabrón, desde Argentina, ¿no? O sea, ¿cómo le hace? ¿A con quién va? Y demanda y denuncia y después a que la ley en Argentina vaya y haga algo? O sea, el antecedente está punto que ni proceda, porque mucha gente se agüita y dice, no mames, es que no le van a hacer nada. Pues sí, pero tú ya denunciaste. Claro, que vas en serio, ¿no? Igual ahí YouTube ya dice, uh, aquí hay que, no queremos estar involucrados, y ahí igual ya les da frío y se, se les desafan el rollo. Como había, ahorita salieron unos güeyes, unos italianos que agarraron, güey, porque estaban, este, estaban, no sé en qué pinche antro estaban, pero se toparon una vieja bien peda, güey, dos amigos. Y la vieja así bien peda, pues ni sabía qué pedo con su existencia, y estos vatos en el antro se la llevan atrás de, de un cuarto, y ahí se le empiezan a coger, y bueno, pues meten la, la violan a la pobre chava, la chava, este, hasta pierde sangre por unas heridas que le causaron, y bueno. Y hay un video, donde los vatos salen del antro, este, bien emocionados, güey, se chocan las manos, se abrazan, güey, y ya se van, güey, o sea, los guayes bien emocionados por acabar de violar una, una vieja, entre los dos, güey. Sí. Y ahorita, los guayes, como si fuera un juego. Pues la chava denunció, y la chingada se puso la, la, la denuncia y todo eso, y los, creo que a uno, lo agarraron en, en un aeropuerto, saliendo de, sepa la verga, qué país, pero ahí lo agarraron al güey, y al otro también ya, ya lo agarraron. Entonces, si sabes, a lo mejor, tal vez la denuncia no va a proceder, pero capaz si, de repente salen, ah, ¿sabes qué, güey? Yo estaba en esa fiesta, y Kaeli tiene razón, y qué más, yo estaba grabando, ¿no? O yo sé que le dieron, porque a mí también me drogaron, y sale otra chava, y ahí se desprende un pinche cagadero, pero pues se necesita alguien, que, que denuncie, que tengan los huevos, para poner el antecedente, y que todo siga para adelante, güey. Sí, yo creo que como que salió sola, y, pero, o sea, nadie más, dijo nada, o sea, no, no hay más casos, tampoco fue, eh, denuncia, ni nada mínimo, yo creo que eso, por ejemplo, sí, ante YouTube, ayudaría, o sea, ya tener una denuncia, formal y todo, o sea, yo creo que ahí, les daría un poco de miedo, eh, seguir promocionando eso, ¿no han baneado gente, de la plataforma, de YouTube? Hay uno, hay un caso nada más, o sea, ¿han baneado gente así, de por vida, alguien famoso, que se metió en pedos, de algo? ¿O siempre les ha valido verga? No, con ese pedo, no, no se meten, pues está, porque, es que entre más pedos, se meten, más famosos son. Al único que sí, es a un güey, se llama Alex Jones, que hacía así, como shows de, conspiraciones, y hablaba de cosas, una vez dijo, que lo de Sandy Hook, había, posiblemente, había sido un montaje, lo de la matanza de niños, en la primaria esa, en Nueva York, o en esa zona, y a ese güey, sí lo vetaron, de YouTube, y de PayPal, o sea, ya no podía monetizar, en el internet, básicamente. Verga. Ajá. Ese es el único caso, que sé, donde, como que se, tomaron cartas, en el asunto de algo, pero, nunca en esos chismes, ¿no? Como que de YouTubers, nada, yo creo que es una conspiración, estoy, en este momento, abriendo la puerta, ¿cómo se llama el pedófilo, el pedófilo este güey, que antes era YouTuber? El pedófilo, que antes era YouTuber, era, hay varios, ¿Chicarcas? ¿Qué? ¿Era Chicarcas gente? ¿O cuál era? Ah, Chihuin. Chihuin. Chihuin, sí, Chicarcas no. Según Revenant, Dallas Review, eso dijo, yo lo vi en un video, este YouTube, tiene un video, que se titula, Los Ángeles 2013, ya con Chihuin, en el restaurante, y lo botando a full, ¿por qué no graban, borra esa madre? El Chihuin, ese güey era pedófilo, güey, sí, güey, y de hecho, sigue su canal, es que quería, quería ver si seguía su canal, güey, este, precisamente por lo que decías, 11 videos, 13 suscriptores, el vato, no es este güey, tiene 36 mil, güey, 36 mil, ahí está, ahí te lo pasé, güey, o sea, el güey, el güey ya está en el bote, está comprobado que, que andaba de, de pinche, de pinche pedófilo, y todo eso, güey, ahí sigue su canal, güey, mamá, ya lo vi, FIFA jugaba, está en la cárcel, sí, fue con su hija, estará creo, un pedo así, no, 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 un puto cagadero, este, por eso aparece, ya déjate, pasa el video del, del Tuntum, güey, ah, mira, de hecho tiene un en vivo con Tuntum Duxativa, yo tuve, en un directo el vato esconde unos papeles con sangre, sale el Duxa, no mames, este es ese directo, güey, y esconde papeles con sangre, no sé, güey, ese pedo si no lo, no lo vi, güey, pero aquí está, en qué minuto, mira, ensortados estos güeyes, o sea, ¿quién es el chigüín este? sí, güey, mira, trayéndole cerveza a Tuntum, güey, ¿cuál es el chigüín? el de la camisa blanca con roja, güey, ah, el de blanco con rojo, el que está comiendo los rufles, sí, güey, o el de la camisa blanca con roja, a ver, chequen el 3453, ¿eres aparte? 3453, ahí está el Tuntum, güey, codeándose con un pedófilo convicto, ¿quiénes son estos huevones? ¿Eso es Mani y Chihuahua? ¡Chihuahua! A los niños le dicen chigüín, y se llama chigüín, qué creepy, güey, qué pedo, es historia de terror real, güey, no, le gustan los chigüines, güey, qué asco, y ahí sigue su canal, ¿estás de acuerdo que ese canal ya lo deberían, de quitar, güey? Sí, güey, qué pedo. Ah, en el minuto 2 dicen que está lo de la madre con sangre. ¿Minuto 2? Echándonos unas cervezas, comiéndonos unos ames. Aquí está Mani. Claro, claro. Ahí está, Don Duxo activa. Se acerca el Duxo, pero no se ven los papeles. No, no, esa... ¡Sagre! No, ahí le dicen los papeles. Ah, ya, tienes como sangre, nada, igual está peleando el Duxo, ¿no? Sí, el Duxo no es una fuente muy fidedigna, que digamos. ¿Te quedas con sangre acá, mí? No, no, esa... ¡Sagre! ¿Qué? A ver... ¿Y quién era el vato de la camisa de camuflada? Se llamaba Mani, güey, también. Este, no sé si ese güey siga... Siga existiendo. Otro convicto. Este, es Mani Gamer, güey, su canal. No sé, a ver, sigue subiendo videos, güey. Mmm... Este tiene 20 mil suscriptores, y no, no, de hecho borró sus videos. El Chihuín. Pero bueno, él nada que ver con ese, con ese pedo. güey. Sí decía en serio, a la verga, pues que sea lo que sea, güey. Pero bueno, en fin, la idea es que este, o sea, YouTube tampoco no, no ha quitado el canal, ahí sigue. Ah, ya lo vi, güey, sí se ve que trae, sí parece sangre, güey, de hecho, qué pedo. ¿En qué minuto sales o qué? En el 2.18, por ahí. O sea, como que jala el papel, y sí se ve como que tiene, como sangre seca, digamos, o sea, se ve roja. Bueno, pero eso puede ser de la nariz, o no sé, seco. Sí, bueno, o sea, no es como que lo metieron al, al bote, güey, por, por descuartizar gente, ¿no? O sea, lo metieron por, por pinche, sí, 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 sí. Verga. Pero igual es de la nariz, pero de la víctima, güey, qué pedo. No se mamó. Ah, güey. El chihuín, güey. Pues yo tengo otro, otro caso. Échala, échala, don Casas. Un pinche caso. A ver, güey. Ahora, ¿quién más turbado? Es un pinche caso que te vas a cagar, güey. A ver, güey. Hablando de gente baneada y que el gobierno nos va a caer encima, resulta que había un vato que se llamaba Milton William Cooper y era uno uno de esos güeyes que era, o sea, trabajaba en lo que podía de autor, daba pláticas y también tenía un show de radio. O sea, siempre estuvo en la radio en los ochentas y en los noventas. Pero llegó un punto en el que su contenido se empezó a hacer tan de, como de historias, como de, de conspiraciones que lo sacaron obviamente de la radio, o sea, las cosas que decía ya no podían salir en el aire. Entonces, el güey siempre trató de, de alguna manera tener su programa o estar relevante incluso por sus propios medios. Y, por ende, pues ya no tenía filtro y el güey decía de todo, ¿no? O sea, decía cosas como que a Kennedy lo mataron porque estaba a punto de revelar que había una raza alienígena infiltrada entre los humanos y nos estaban dominando. Ah, su perra madre. Claro, entonces decía cosas de ese estilo. También escribió un libro que se hizo muy famoso, o sea, que fue uno de los libros muy, más vendidos en Estados Unidos que hablaba justo de esos temas. pero lo que hace interesante a este güey Cooper es que en, no sé si mucha gente está enterada pero Osama Bin Laden ya había atacado las Torres Gemelas antes de que pasara lo de las Torres Gemelas. ¿Cuándo? creo que en el 96 déjame lo busco aquí rápido creo que en el 96 ajá, 1993 World Trade Center Bombing en el 93 había puesto una bomba en el estacionamiento en el underground del edificio había puesto una bomba y en ese entonces uno de los potenciales culpables era Osama Bin Laden entonces en este rollo se convirtió ya desde entonces una de las personas más del mundo. entonces ya era un un hombre conocido y unos meses antes de de lo del 11 de septiembre este güey estaba en su programa de radio en un estudio que él había construido en su casa en las montañas en Arizona y estaba hablando ese día sobre cómo en CNN habían entrevistado Osama Bin Laden en su cueva y lo pueden encontrar la entrevista busquen CNN CNN interview Osama Bin Laden y antes del 11 de septiembre habían entrevistado en su cueva a Osama Bin Laden y lo que había sido unos meses antes creo que aquí dice Osama Bin Laden vallenato si le pones en youtube lo primero que te sale es Osama Bin Laden vallenato tal vez le gustaba el vallenato o hay un vallenato de Osama Bin Laden no hay ningún vallenato yo no sé por qué aparece vallenato esto fue en junio junio 28 del 2001 entonces fue tres meses antes dos meses y medio antes del 11 de septiembre hizo este show y dijo no pueden creer que lo que hizo CNN hoy damas y caballeros se supone que un reportero de CNN encontró a Osama Bin Laden llevó a un crew de televisión con él y lo entrevistó junto a todo el liderazgo a sus lieutenants a sus coroneles a sus generales en su cueva en su hideout ajá dice ahora no creen que eso es extraño gente le preguntó a la audiencia dice porque el aparato de inteligencia más grande del mundo con el presupuesto más grande en la historia del mundo ha estado buscando a Osama Bin Laden por años y no lo pueden encontrar pero lo mismo que lo del Chapo claro un reportero pendejo con su camarita llega a su hideout a su base secreta y lo entrevista o sea cómo es eso posible que la CIA no lo encuentra pero CNN con su reportero fueron a entrevistar a Osama Bin Laden y dice esto solo significa dos cosas todos en la comunidad en la comunidad de inteligencia y todas las agencias de inteligencia en los Estados Unidos o son idiotas incompetentes o nos están mintiendo y lo que dijo en su programa es que explica que los servicios de inteligencia habían reclutado al principio de Osama Bin Laden lo que se sabe o sea que había sido parte o sea que había ayudado en contra de los rusos que lo habían entrenado la familia Bin Laden parte de su familia estaba en Estados Unidos el día de los ataques o sea todo eso se sabe y dice ellos lo crearon ellos lo fundaron lo apoyaron a hacer sus sus cosas le sirvieron bien y dice y si Osama Bin Laden es un enemigo de Israel que la Mossad de Israel ya lo hubiera matado hace mucho tiempo les digo hay que estar preparados para un ataque grande dijo Cooper en su programa de radio algo terrible va a pasar en este país y lo que sea que vaya a pasar se lo van a culpar a Osama Bin Laden no lo crean esto fue en junio del 2001 junio 28 verga y de ahí septiembre tres meses después tres meses después dos meses y medio después el 11 de septiembre los airliners los aviones comerciales chocan con los edificios y mataron a casi tres mil personas en Nueva York ya se había probado que las familias de Bush y de Bin Laden tenían que ver no tanto en los petroleros también sino creo que en el negocio de las armas si como que había cierta conexión dice toda nuestra civilización está bajo ataque y también dijo Cooper en la transmisión es como es que saben o sea ya después de que pasó lo del 11 de septiembre se preguntó como es que saben quien fue el que lo hizo si el gobierno de Estados Unidos no tuvo ninguna advertencia como lo dicen si no sabían quien estaba montando estos ataques o que estaban montando estos ataques y no hubo sobrevivientes de las personas en estos aviones entonces como saben que Osama Bin Laden fue quien lo hizo o sea como que está cuestionando que tal vez ya sabían y después se supo que ya estaban enterados que estas personas habían entrado al país que tenían nexos pero como que no los detuvieron pero no se supone que él se lo adjudicó nunca se lo adjudicaron porque ves que esos grupos dicen ah yo lo hice me vale verga si y dice como pueden determinar que deberían de bombardear Afganistán y dice gente yo les puedo asegurar que en las siguientes 72 horas después de lo del 11 de septiembre vamos a estar en guerra vamos a estar bombardeando uno o tal vez dos o tal vez tres países porque así es como funciona cuando los gobiernos son atacados ellos se desquitan miles de personas personas que no tuvieron nada que ver con lo que ocurrió en el World Trade Center se van a morir dice o sea el güey como que tenía muy claro qué es lo que iba a pasar siguió hablando de eso nada va a ser igual después de hoy y pues todos sabemos cómo cambió todo sobre todo migración o sea se pusieron bien perros con todo o sea la privacidad de la gente se acabó después de ese día ahí es donde empezaron a espiar a todo mundo ahí es donde hubo un control yo me acuerdo que estaba en la secundaria íbamos a hacer un viaje porque antes dejaban pasar a las escuelas no sé pero un viaje creo que crecí en frontera claro qué libertad de escuela güey no más tampoco hongos en la escuela no güey cuando yo estaba chiquito yo o sea en la primaria me acuerdo que podíamos ir y venir al zoológico de San Diego sin ningún o sea sin tener visa ni nada o sea nos dejaban pasar así con permiso nada más porque eran una escuela o sea porque era de una escuela ajá eso se acabó después del 11 de septiembre o sea eso no se pudo más nunca empezaron a a ponerse más cabrones con un montón de cosas dice dice que va a haber advirtió también en ese mismo programa que no nos van a decir la verdad que el gobierno en las siguientes semanas va a pasar alguna legislación dracónica para restringir los derechos de los ciudadanos americanos y vigilar cada esquina de las calles con cámaras van a vigilar los teléfonos ustedes espérense eso es lo que va a pasar o sea el güey predijo absolutamente todo lo que pasó nadie va a ganar esto más que un grupo muy pequeño de personas y nadie va a perder más que el público americano y después en el mismo programa la última predicción de cooper se volvió realidad dijo me van a matar damas y caballeros van a venir aquí a la mitad de la noche y me van a disparar aquí mismo en mi puerta y a la medianoche del 5 de noviembre de 2001 varios meses después dos meses después del 11 de septiembre eso es exactamente lo que pasó llegó la policía a su casa de este hombre lo rodearon porque habían tenido quejas de que estaba peleándose con los vecinos y se agarraron a tiros entre los dos él mató a un policía y ellos lo balearon lo terminaron matando predijo todo predijo hasta que se iba a morir y que le iban a ir a matar y que le iban a ir a disparar todo en un periodo desde el junio 28 del 2001 hasta principios de noviembre del mismo año o sea predijo que iba a haber el ataque del 11 de septiembre que se le iban a culpar a Osama Bin Laden que iban a restringir los derechos de los ciudadanos americanos que los iban a espiar y que los iban a matar que le iban a matar a él y todo sucedió eso si es muy esotérico le dieron el gusto y está el audio para el que lo quiera para el que lo quiera escuchar después o cuando quieran porque obviamente está en inglés está el audio de todo lo que dijo en su programa que no sabe en inglés creo que está subtitulado por aquí si el sol no es otra cosa pero pues los subtítulos de youtube ganan bien aquí está dura 26 minutos pero para el que lo quiera escuchar mira ahí te lo mando a ver es ese es ese es un cut version si yo si sé inglés puse mother fucker te madreo si ahí dice lo de que está con sus comandantes más altos y generales y la verdad que mamada y lo peor de este pedo es que jamás vamos a hacer la verdad ninguna de esas mamadas no nunca 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 es una de esas cosas que nunca vas a saber que fue lo que pasó o sea esto estás de acuerdo que esto no es lo de el hombre fue a la luna o sea para para que esto no no mucha gente tenía que saber lo que pasó aquí para que pasara o sea igual y ya sabéis si fue un ataque no creo que haya sido el mismo gobierno pero fue un ataque de alguien pero como que o ya estaban enterados o les convenía o el ataque o el vato o sea trabajaba para el gobierno de Estados Unidos dijo hacemos esto y entramos y robamos el petróleo ahí si yo no sé qué pensar o sea no no creo que sea tan pecado al menos para mí como mexicano me vale madre lo que diga el gobierno de Estados Unidos o sea yo creo que que si hay espacio para que haya sido algún no viste que el vato que era recientemente había comprado el edificio lo compró con un seguro y terminó cobrando un dineral porque se cayeron los edificios las torres ajá no no sé eso pero como que un vato que los compró como eh va a haber un grito de esa madre 9-11 aquí está es que hay mucho a Dross claro es su fan número uno no que Dross o sea Dross obviamente hace los videos pero esta madre se sabe a ver dónde está a este vato ¿cómo se llama el de los documentales Michael Moore? el de Columbine güey ese güey ¿por qué no se lo han echado? pues es que tampoco es como que acusa tan directo a gente o sea como que habla de lo mal que está administrada las cosas y eso pero el documental de 9-11 si lo viste ahí se va derechito contra los Bush güey pero derechito y lo del petróleo y todo eso y saca y saca todo el desmadre dice dice el hombre de negocios americano Larry Silverstein famosamente firmó una renta de 99 años del World Trade Center en junio del 2001 dos meses antes de los ataques dice una renta de 99 años que pedo o sea que lo que es ficción es que el güey haya tomado con decisión o sea al parecer lo del seguro de terrorismo es o sea es de todos los edificios o sea como que todos los edificios o sea no es que ya sabía sino que era proceso o sea parte del proceso normal digamos rentarlo con un un seguro por si hay ataques terroristas cuando aparte en el 93 pues ya había habido un ataque terrorista lo que sí es que dice al final es que Silverstein demandó a a los de su aseguranza después del 11 de septiembre y les pidió que le pagaran el doble de los daños que había recibido en y lo que él alegaba es que habían sido dos ataques diferentes o sea el güey alegó una alegó una un loophole de que güey no pues es que fueron dos aviones entonces me tienes que pagar el doble porque fue o sea los dos torres estaban claro bajo el mismo seguro pero no le hacía sentido que le pagaran dos torres al precio de una entonces quería el pago por las dos torres el costo de reconstruir el World Trade Center en 2004 estaba estimado en nueve mil millones de dólares y Silverstein lo dijo que era una necesidad tenía obligaciones con los renteros o sea con la gente que tenía trabajando dentro del edificio que rentaban un espacio y que le debía al menos diez millones en pagos a toda esa gente la corte al final le dio un pago de cuatro mil quinientos millones de dólares por su seguro él quería siete mil millones de dólares y nada más le dieron cuatro mil y medio millones todavía no le gustó por el once de septiembre aquí está este es el viejito Larry Silverstein y está sonriendo le toman una foto sonriendo a un lado de la zona donde destruyeron las torres si yo también estaría sonriendo si cobrí cuatro mil quinientos millones de dólares pero eso suena más como una coincidencia o sea el güey compró el edificio obviamente trae el seguro pero lo que sí se mamó es que fue y demandó que quería más como debe ser no pues sí está bien pero y para cuándo el disco está chingada a ver alguien tiene alguna pinche historia loca que contarnos alguien tiene alguna historia sin problemas nada más que necesitamos acá gente de huevos gente vergona sí si me salen con alguna mamada sí es que fíjate que una vez estaba y se me movió en vaso no necesitamos acá es que a mi tía le tocaron el hombro ándale no sí se me apareció mi abuelita digo realmente no la vi nunca la sentí nada pero pues ella olía a ese perfume entonces sí sin problema gente el que se anime le puede pasar su usuario de discord o sea que diga sabes que yo tengo una historia que realmente vale la pena que es una real mamada se lo puede pasar a algún moderador y yo lo agrego ahorita a discord y lo meto a la llamada ok sin ningún problema no porque el sky nos va a cagotear la canción sí la vi este madre pero no lo contó la tv es la canción que habla que habla sobre la conspiración mira te la paso del 9 11 parece combi a vinlander pero no es esta mira ya te la pasé se va narrando que pedo con lo que pasó me voy a quitar aquí como es ah lo de william cooper junio 2001 william cooper advertía que algo gordo se venía que a vinladen culparían pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría billy pudo percatarse que ni el fb lo hallaba y de repente cnn publicaba con su cara una entrevista o sea te cuenta la historia en una canción si esta cool en un recado cero creíble pero no nos contó la tv 11 de septiembre dos aviones comerciales se eludieron los radares arrasando tres mil almas la seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes nunca había ocurrido antes que el colapso en edificio y se derrita en queira libre cual si hubiese un precipicio y claramente cada torre fue un derrumbe controlado se llaman a no terminar ala ver pero no no contó la tv humo negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba nunca pudo comprobarse la teoría del colapso cada dato del informe resultó manipulado siete horas transcurridas de las torres ya caídas el tercero se desploma el way train se percebe en el motivo tal derrumbe no hay manera que lo prueben sin lugar a dudas otra detonación asistida pero no lo contó la tv los testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores alejados del impacto unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita sin embargo hierro líquido cayendo se veía pero no lo contó la tv no se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron por supuesto era de un terrorista ya identificado un seguro responsable y coautor del atentado a tres días y sin pruebas 19 son culpados todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas 6 aún estaba vivo nunca fueron retirados del legajo de imputados pero no lo contó la tv un buen 757 que no pudo ser filmado hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro 38 metros de metal fueron gasificados son un caza logra un giro de 270 grados y aún así es una proeza yendo yo yendo por hora el lugar más impermeable de la historia fue violado penetrado ¿te quejas de Dross y por esa mamada güey? me lo pasó el chat que tienen algo de malo ver algo que todos están mencionando o sea yo no voy a Dross ¿cuál es el pedo? chijo malhumorado hubo un cuarto que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en mil pedazos siendo el peor ataque terrorista nunca visto se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para ser aún más turbio el acérdico pero no lo contó ¿por qué dicen que los van a variar? y si pues bienvenida no no si le has dado un tomazo y unos amamos abandonados limitándose el trabajo al caer es un invento de las sillas que entrenaba guerrilleros en países con terrenos petroleros varios adietrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el cupo que no me da miedo pero no lo contó la TV la TV la TV me piché ninguna de los estrategas de Estados Unidos reveló que osaba el dominó ya estaba fallecido por un serio problema renal que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizante con terrorismo que la prensa publicita fue jetada en la gobernación de Carter y de Bush y también lo utilizado para con el mismo fin Limitar la libertad de los derechos e invadir Pero no, lo contó Ya te veo Esta novia o pie debajo de la ruina que dejaron Hay más mierda que la que jamás hemos imaginado No sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos Ni por qué clase de seres hemos sido dominados Somos un rebaño de ignorantes muy bien alientrados A patar por cada cosa del planeta que habitamos Tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionarlo Porque estamos desde el comienzo totalmente programados Pero no, lo dirá La TV Porque no, lo contó La TV No, lo contó La TV Pero esto es muy cabrón ¿Y de ahí empieza esta rola o qué? Esta canción vio la luz Y ha sido bien Ah, no sé, que fue la segunda parte No, 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 ahí es una crónica, ¿no? Esto tuvo en nuestra cotidianidad Por eso del mensaje que deseo transmitir Ni por asomo Ah, sí Es un tema que imaginé casi como un desafío artístico Y material Oh, qué loco O sea, como que explica por qué hizo la canción Ajá, porque hace todo ¿Por qué nos van a banear, Raza? No estamos No somos Ari Si fuéramos Ari ya no se hubieran baneado Pero no, si no eres Ari nadie te banea Sí, no, güey Nosotros estamos apalabrados Te dices que aquí estás Ajá, güey No, pues es que sí estuvo muy cabrón, güey O sea, es un rollo del que ya no saben ni a quién creer Sobre todo nosotros, o sea, que no Estamos en ese país, güey O sea, por más que no quieras Pues un poquito no te importa tanto, digamos Como si fuera algo en tu país La guerra es la guerra, güey El negocio que genera Dices, pues bueno, vamos a sacrificar estos güeyes Y fue a la hora de la economía, ¿no? O sea, sí, es que eso es lo que lo hace creíble, güey Es que sí había mucha gente que se beneficiaba de eso Sí había gente que salía bien parada, güey De todo ese caos Y es difícil, güey O sea, de todas las... Eso es lo que no me explico, güey O sea, todo el tiempo nos hacen mamar los gobernantes, güey Todo el tiempo Todo el tiempo hacen una mamada tras otra Pero cuando llega un rollo así de grande Ahí ya no, o sea, no, no se atreverían a tanto, ¿no? Eso no pasaría Pero qué justificaciones tienes O sea, qué garantías tienes de que no harían algo así O sea, no se aprovecharían de la información que manejan No, pues nunca sabes Es muy difícil Para los dos lados es un tema de fe, güey O sea, o confías en lo que te dijeron O confías en que todo fue planeado Entonces, pues yo creo que están igual de los dos lados ¿O tú sí crees que fue...? ¿Qué fue el ataque terrorista como tal? Ajá No, güey, no, para nada Sí, hubo mucha gente muy beneficiada, güey Y lo peor, pues, fue todo lo que hicieron Las Torres Gemelas era ícono de monumento de Nueva York Pero en las Torres Gemelas no trabajaban por los gringos, güey De hecho, creo que la mayoría eran güeyes de todos lados Sí O sea, eran más foráneos que gringos Entonces no tenía sentido Simplemente se lo chingaron y ya Y lo que estuvo muy raro fue lo del Pentágono, ¿no? O sea, uno pensaría que el Pentágono está bien protegido Una cosa de esas Y nada más cayó ahí Y nunca salió nada O sea, se supone que era un área que estaba bajo construcción O sea, que no murió nadie Ajá, sí, sí, sí Un área muy manejada Y estás de acuerdo que esos güeyes apenas Pasan una nave en el espacio aéreo Están de volada tras la nave O sea, no tardan nada Y ya tienen dos pinches aviones Dos casas ahí al lado para tumbarlos O sea, es una mamada Sí Yo no creo nada Le creo más al de la canción El de la canción se tomó su tiempo, güey Para hacer una cancioncita Y expresar lo que pensaba Yo creo que le voy a creer a él Esa canción la escuché hace ocho años Y cada once de septiembre la hacen viral A la verga, pues, ¿desde hace cuánto, güey? Desde que pasó, güey Es que tenía antes el internet falló, no madres Este... Pues yo tengo una acá, güey A ver Mamaloski, güey Los del Heaven's Gate, güey A la verga Ah, nomás, última Nunca se me va a olvidar Cuando fue lo del once de septiembre Como a la semana en el alarma La cara de Satanás En el humo de las torres gemelas Eso, güey Esa madre, sí Eso me encantó Nunca se me olvidó Todavía siguen sacando más y más mamadas Sí, güey A ver, entonces, ¿qué? Heaven's Gate Así es, este es el Heaven's Gate, güey Es otro pinche culto bien cabrón No más que estos güeyes Van más a lo alienígena, güey Que a lo de ser el significado No, pues tenemos alienígenas Sí, güey Dice que la principal act... Este... Estos güeyes Estos güeyes se basaban más allá En el que iba a llegar una nave espacial, güey E iba a hacer un reset en la Tierra ¿No? O sea que venían los pinches extraterrestres Iban a agarrar, iban a matar a todos Y que había que prepararse ¿Estos son los del cometa? Ándale, estos güeyes son los del cometa Ah, ya, ok Este... Dice que la iglesia fue fundada y dirigida Por Marshall Applewhite Y Bonin Needles Estas dos personas se habían conocido en 1972 Y Needles, una enfermera seguidora de los ovnis Convenció a Applewhite de que había tenido visiones Sobre su relación O sea, todo empezó con una vieja Ven, aguas con las mujeres Ah, las mujeres son un problema Eh, pinches viejas Vemos cómo son Este, dice Poco a poco ambos comenzaron a desarrollar Una especie de culto personal Que involucraba un papel fundamental Para la pareja en la historia del mundo ¿Estás de acuerdo que todo ser humano Cuando está pensando en su pinche idiotez O estás en tu pedra O estás solo o algo así Pues crees como que el mundo gira alrededor de ti Y que... Tú tienes como que algo que hacer, ¿no? Mira, si me permites ponerme un poquito filosófico Échale Eh, a mí me cambió el mundo Irme, por ejemplo, a vivir unos meses a Chile O sea, y conocer otro país Cómo viven, otra cultura Cómo piensan, cómo hablan O sea, si no hubiera tenido esa experiencia Seguiría viviendo una mentalidad Donde todo lo que existe Pues es la comunidad donde yo crecí ¿No? Y pierdes perspectiva de que hay más gente Y más culturas y más cosas allá afuera Entonces, yo creo que sí Hay mucha gente que debe de crecer Súper aislado, güey Nada más a su comunidad No conocen nada fuera de su comunidad Y de pronto caen en cosas raras, güey Y de pronto no Pero sí, o sea, sí tienen esa actitud Donde no tienen mucha empatía Por lo que existe afuera O sea, viven muy encerrados Muy aislados Exacto, güey Dice, creación y organización del culto Dice, este... Juntos estudiaban la Biblia Principalmente pasajes del Nuevo Testamento En búsqueda de enseñanzas sobre Cristo El ascetismo Y la escatología Asimismo, a por lo que leía regularmente Libros de ciencia ficción Principalmente por Robert D. Genel Bueno, X Este, ya habían construido juntos El marco de unas creencias Que más adelante llevarían al culto Pues esos vatos Empezaron a armar todo su desmadre En base a cosas que leían O sea, los güey No tenían ni siquiera una idea fija Este... Dice, bueno Tras fracasar en la primera aproximación Las dos personas optaron Por buscar individuos interesados En el fenómeno OVNI ¿Cómo empieza todo? Pues va así Este... Va así Y... Encuentras Encuentras culeros Que sean susceptibles A las pendejadas Que a ti se te ocurre, ¿no? Ve las caras O sea, puse un video también De YouTube Así, busqué Heaven's Game En YouTube Y salen las caras De estos vatos, güey O sea, todos están locos, güey El principal, güey Tiene una cara de loco Pero terrible, güey Todos los demás también Tienen cara de pendejo Y luego dice este... Dice, los convocaron públicamente Mediante panfletos Y publicaciones En revistas y periódicos En estas reuniones Se presentan como seres De otro planeta En un nivel superior Que buscaba Participantes Por un experimento En el que afirmaban Alcanzarían Un nuevo nivel evolutivo El colectivo No siempre se denominó Las puertas del cielo Previo a este nombre Se llamaban Metamorfosis individual humana ¿Eh? Como los pinches Power Rangers, papá Ah, la metamorfosis, amigos Este... La creencia principal del grupo Era que la Tierra Estaba a punto de ser reciclada Y que tenían que elegir Entre abandonarla O perecer en el futuro Así mismo creían En la teoría De los alienígenas ancestrales Que habían sembrado Las semillas de la humanidad Y vendrían pronto A cosechar sus frutos No, y aparte O sea, creían que el cometa Halley O sea, era... Se los iba a llevar, ¿no? Les iba a succionar el alma No sé si ahí dice más hablando No sé si el Halley Pero el... El Hale-Bop El cometa dice que tenía Este... Que en la cola del cometa Venía oculta la nave espacial Que los iba a tronar a todos Sí, sí, claro, ese O sea, que... Venía el cometa Yo me acuerdo haber visto Ese cometa de niño Que llega cada 45 años ¿No? ¿Ah, ese es el Halley? ¿Así escribe? Sí, ese es el Halley No, lo verdad Es que escribe diferente ¿Pero por qué, güey? Si es H-A-L-E ¿No es Halley? Se dice Halley, ¿no? Sí, Halley En el 2017 Los aviones se presentaron A prueba de grabar Un video en el que afirmaba Que la nave espacial Se aproximaba a la tierra Oculta en el cometa Halley Y que era prioritario El abandono de los cuerpos Terrenales Mientras la nave Se encontraba cerca El 26 de marzo 38 miembros De la organización Además de Apuguay Se encontraron muertos En una mansión Que habían rentado recientemente De acuerdo con los autoridades Ingenieros Este... Pernobar vital Con vodka Y luego se asfixiaron A sí mismos Con una bolsa plástica Todos estaban cubiertos Por mantas Esos son los del vodka Sí, güey Estos son los del vodka Este... Pero aquí lo curioso De estos güeyes Es que Se fueron... Creo que se fueron suicidando Por grupos, güey O algo así Para asegurarse Que todos estuvieran acomodados Porque todos tenían La misma vestimenta Era una... Era una playera negra Deportiva Un pants Y tenis Nike, güey O sea, todos tenían La misma ropa Y los mismos tenis Les había caído El patrocinio, ¿no? El patrocinio Nike Nike suicida Y entonces Se iban Se iban asegurando Este... Digo, aquí el artículo Termina con esta Pero todavía continúa Un poquito más En donde Iba por turnos De... De los güeyes Los güeyes que quedaban vivos O sea, primero Usted es el grupo número uno Entonces los otros güeyes Que quedaban vivos Iban y los tapaban Con la manta, güey Y de ahí eran otros güeyes Hasta que nada más quedó uno Pero ese le dieron orden De no... De no suicidarse, güey Se tenía que... Que quedar... El líder, ¿no? El líder Que no era el líder Pero el que tenía... No, no, no Fue el que al líder Lo ordenó Para que se quedara A compartir la experiencia, güey Sí Y de ahí salió El famoso lema de Nike Just do it, güey Exactamente Ya no, güey Ahí salió la campaña Una de las más exitosas Just do it Y mañana Ni la piensas Vatela Demandado por Nike Por andar Diosicón, güey Ándale, perro No, perdón, Nike Nos vamos con Puma, güey Hasta luego Arriba Puma Pero sí está muy loco, güey Como... No pueden... Sea Dios Sean los Omnis Sea lo que sea Siempre la raza Que pueden encontrar Por del lado Que pegarte Sean los videojuegos Sea Riot Pero te digo O sea, toda esta gente Sea Riot, güey Riot... O sea, no quiero... No quiero difamar a nadie Pero... A veces puede pasar así Medio... Medio de culto, güey Con las compañías que tienen Ya sabes, ¿no? De que el... El lema de la compañía Y... Y cosas así O sea, como que empieza a hacerse Como un mini club ¿No? De gente Y lo mismo O sea, a los jefes Los ves para arriba Uy, no Con este no Porque este es importante O sea... Hay ese cultismo No nada No en Riot O sea, en todos los ambientes de trabajo Que son así Cerrados O sea, ahí está el jefe Al jefe hay que respetarlo Hay que hacer lo que te diga ¿No? Hay que obedecer Nosotros contra ellos Nos están atacando a nosotros En grupo Somos este equipo Representamos esto O sea, es la naturaleza humana, güey Estamos siempre en busca De dónde vamos a entrar, güey O sea, conocemos gente que es así O sea, que está ahí Viendo a ver en qué grupo entra, güey En dónde es aceptado O sea, como que siempre hay Hay raza que busca ese tribalismo, digamos Hay unos A mí me vale verga, por ejemplo Hay gente a la que no le interesa Y vive su vida Y se lleva bien con quien se lleva bien Y ya está Pero hay raza como que siempre está Activamente buscando Entrar en esos grupos Empezar a subir el rango, güey O sea, en la sociedad pasa siempre Como que es parte De cómo crecimos, no sé Si tuviera una máquina del tiempo Yo la usaría para ir a ver Interacciones de cavernícolas O sea, ver cómo Sí, güey O sea, a ver qué pedo Seguro eran bien violentos, güey O sea, seguro se atacaban todo el tiempo O sea, se estaban moviendo, güey Se robaban la vieja Una cosa de esas, güey Se jalaban de las greñas Yo creo que era Eso me encantaría ver, güey A ver, aquí me está chingando La gente que vea un clip, güey A ver qué pinche clip A ver, güey Te lo voy a pasar No sé, güey Si pasó algo X A ver, raza Qué pedo con este pinche clip ¿Qué porcentaje hay De que sea una mamada? No sé Como el 95 No, pues nunca sabes Es muy difícil Las dos Para los dos lados Es un ¡Hola, verga! ¿Escuchaste? No, ¿qué? Es muy difícil Las dos No, se me hace que Estén más moviéndose Muy difícil Las dos Para los dos lados Es un Es un Ah, el Whisper Ajá Es muy difícil Ah, es el mouse Es esto Ah Sí, no es el mouse El mousepad, pues No, pues nunca sabes Sí, suena muy mecánico No, no es el mousepad, ¿no? No, pues nunca sabes Es muy difícil Las dos Para los dos Sí, más porque No, creo que sí dice algo Dice Just do it Just do it Nike Nike Es el mousepad, verga Bueno Ven, den gracias Que yo sí les aclaro las cosas Si no yo hubiera sacado video Oh, en la noche de ayer En el stream Ah, hueva Cuélgate No, de eso Sí, aquí voy a sacar Satanás ¿En mi video? ¿Acaso Satanás Habita en mi mousepad? Está mi mousepad poseído A ver Corset La nueva empresa Maliciosa Lo que no saben Es que ese ruido Salió de mi micrófono No, man A verga, güey A verga, güey Ah, su puta, güey Ahí te los andas echando, ¿no? Para allá, güey Este Bueno, pues hay algunos que Que están en el Discord, güey Ok Entonces nada más A ver Antes de Antes de agregarlos Y ese pedo Yo sugiero un Un break para ir a mear Yo quiero ir a mear Servirse algo de tomar Y ahorita regresamos Con los de Discord, gente ¿Ok? A ver Ahí venimos Aguante Me dejo La rarita de terror Bueno, veanlo La guerra Ablandai É aulas Aguante Aguante Gracias.